El estudio salió de manera repentina y es que me encuentro en una de las instituciones más conocidas de aquí de Valle de la Pascua y no solo eso, también es la institución donde me gradué de bachiller, donde pasé cinco años de mi vida, donde aprendí muchas cosas, donde más que todo conocí e hice grandes amistades con muchos profesores de aquí, de esta casa de estudio. También hice amistades que a 12 años desde que se entrenó, ya todavía siguen estando ahí. Estoy en el Liceo Juan José Rosado, el cual hoy cumple 50 años desde su fundación. Este video llega gracias a King of Kings, Chichas Boom y Mr. Pulpas. La celebración comenzó cerca de las 10 de la mañana. Asistieron profesores jubilados, activos, algunos inclusive fundadores de la institución. Estuvo cargado de muchas emociones ese día, mucho entusiasmo y mucha atención por parte de los docentes que estaban ahí. Hubo algo que me llamó mucho la atención y fue la intervención del profesor Lutardo Suárez. Y es con respecto a la parte histórica de la institución. Tanto así que decidí hacer un pequeño recorrido en varios lugares de La Paz para mostrarles el siguiente material. Y aquí me encuentro en la calle González Padrón, al frente del Liceo Juan Pablo Pérez Alfonso. Y tú te estarás preguntando, me metí en un video que decía Juan José Rondón, ¿qué hace este muchacho en el Juan Pablo Pérez Alfonso un domingo a las 10 de la mañana? Simple y sencillo, en 1972, como dice la fecha de inauguración de nuestro querido Liceo Juan José Rondón, no fue tal cual en el lugar donde lo conocemos, que es por la calle Guacaipuro, entre Romulo Gallegos y Arturo Álvarez Alayón, sector Bipede. Fue nada más y nada menos que en este lugar donde se hizo su primera sede, que llevaba como nombre Acción La Pascua. Años después, esto se volvió en la institución que conocemos ahora como el Juan Pablo Pérez Alfonso. Sin embargo, el Juan José Rondón todavía como nombre no estaba. Y aparte de eso, sus fundadores, que aún hay algunos que aún están vivos, estuvieron en el acto presente de los 50 aniversarios. Esta información es muy difícil de conseguir. Esta información la aportó el licenciado Lutardo Suárez. Ni yo sabía que el Juan José Rondón había tenido otros lugares en Valle de la Pascua. Sin embargo, este no fue el único lugar donde estuvo. Les voy a mostrar el otro. Y bueno, el lugar también tuvo otra sede. Y estoy pasando justamente por el frente del lugar. ¿Reconocen estas paredes? Y aquí el Liceo Juan José Rondón también tuvo una segunda sede. Y está detrás de mí. Hoy en día es conocido como Colegio Jesús Redentor. Y fue la segunda sede del Liceo Juan José Rondón. Después que una vez estuvo en el Juan Pablo Pérez Alfonso. Pero antes de estar donde lo conocemos, hay otro lugar también. Ya lo vamos a ver. Bueno, detrás de mí se encuentra lo que se llama la sede de la UNEFA. La cual funciona desde hace nueve años. Antes de esos nueve años estaba la Noemi Higuera de Guzmán. La cual se mudó hacia aquella esquina que está por allá. Anteriormente también, adivinaron. Aquí antes estaba la sede del Liceo de la Unidad Educativa Juan José Rondón. Y esta sí fue la penúltima sede de la Casa de Estudios del Liceo Juan José Rondón. Antes de ser la que por fin se volvería la definitiva. Ahora sí. Ya salimos de la parte histórica. Ahora volvamos al presente. Y bueno, hasta que llegamos a la definitiva. La de Sector, la calle Huecaipuro. Y donde continúan. Son 50 años educando profesionales. 50 años capacitando a grandes personalidades de nuestra ciudad. Es por eso que para iniciar este importante acto vamos a entonar las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. A este santo nombre, a este santo nombre, a este santo nombre. A las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. A las notas del himno nacional. Bueno, gracias. Vamos a dar las palabras de apertura y de mi vida. como los que están actualmente y se ha formado una generación que está dando lo mejor acá en Venezuela y fuera de nuestro país y somos orgullosos, nos sentimos orgullosos de que formen parte de esta actividad o de esta casa de estudios. Bienvenidos todos de verdad, bienvenidos los colegas directores que pasaron por acá, que hicieron parte de su vida acá, los profesores, los docentes, los administrativos, los obreros, todo el personal, los estudiantes, hay estudiantes acá que en el día de hoy se han dado cita para estar con nosotros, también a la gente de la alcaldía nos acompaña, a todos ustedes a los medios de comunicación que en el día de hoy nos están acompañados o nos están acompañando. Durante esta semana hemos invitado a las personas que de alguna manera, aunque ya no están con nosotros acá, pero que son de acá, porque estuvieron con nosotros, porque han formado y porque ellos se consideran rondoneanos. Así que bienvenidos todos, hoy vamos a celebrar, se ha convertido en un reencuentro para todas estas personas que están con nosotros. De repente no conocemos a algunos, ¿verdad?, por el tiempo que ha pasado, pero para nosotros hoy me ha tocado a mí como director de la institución recibirlo junto al personal que ha sido excelente durante estos años y que nos ha permitido con ustedes celebrar estos 50 años que precisamente nos tocó a nosotros hacerlo, celebrarlos y vamos a dar un fuerte aplauso al Juan José Rondón, por estos 50 años que hoy estamos celebrando acá en nuestra ciudad y nos vemos. Muchísimas gracias por venir y nos vemos que nos vinimos en bendición y en paz en este día de hoy. Gracias a todos. Juan José Rondón, esta fecha coincide con esta o otra fecha memorable que también se ha celebrado el año 22. Coincide los 50 años de la fundación de la comunidad educativa Juan José Rondón con el bicentenario de la muerte en el polvo de nuestra institución. el coronel Juan José Rondón, el año, exactamente el 22 de agosto del año 1822 en la ciudad de Valencia, la palabra. Aquí tenemos a profesores fundadores de la institución. Luego se traslada a la calle Las Flores, en Tratarraya y Retumbo, donde se encuentra el Instituto Cristo Redentor, que antes se llamó Francisco Eliano. Continúa su peregrinaje hacia el sector de la organización frente a la organización Palmo Obrero, exactamente donde funcionó la escuela Luis Miguel de Guzmán, hoy ocupado por Onetra. Ahí funcionó también la institución. Y en el año 1976, se traslada a la sede actual, calle Guaicampuro, cruce con la avenida principal de Vipedi, o Álvarez Arayón. Esto fue en administración del primer gobierno del presidente Carlos Álvarez. Cuarto mejor promedio, perdón, cuarta promedio, 2008-2009, se encuentra su madre aquí presente, la hija de la profesora Dani Álvarez, Dani Álvarez, Dani Álvarez Oreto Álvarez, médico egresada de la Universidad Rómulo Gallego. Actualmente creo que vive en Maturí, me dijo la profesora. Haciendo ya posgrada. Nos vamos a la promoción 2009-2010, del quinto de sección D. El mejor promedio de esa promoción es Gargota, inmediato civil de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Sexta promoción, 2010-2011, una joven llamada María Herrera, mejor promedio en el Rondón, pero no se conformó con ser el mejor promedio en el Rondón, sino que fue el mejor promedio de la Universidad de Carabobo cuando ingresó como vionalista. Un orgullo, Rondoniano también. Tenemos por todo el país, por todo el mundo, por estos países norteamericanos, tenemos diseminados, se encuentran muchos Rondonianos. Excelente, alumnos excelentes. Quiere decir que no hemos hablado en el mar. Promoción, quinto de Ciencias A, se encuentra presente su mamá, la profesora Lidia Velazquez, 2011-2012. Luis Ángel Velazquez fue el mejor promedio de esa promoción. El primer hijo de Ciencias A, se encuentra presente su mamá, la profesora Lidia Velazquez, 2011-2012. ¡Gracias! 12 años pasaron desde que culminé mis estudios en esta institución. Sin embargo, aquí me encuentro compartiendo con todos los profesores con los cuales impartieron cada uno sus enseñanzas. También les comento que me tomé la libertad de contactar a algunos compañeros, ex compañeros y algunos ex estudiantes de la institución y los cuales me mandaron los siguientes mensajes. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Chenique, ex estudiante y graduado aquí en Juan José Rondón. Creo que los mejores recuerdos fueron las buenas amistades que se generaron en este liceo. Y por supuesto, las clases de ping pong con la profesora Lorena Rosas que era a diario y nos mantenían allí en los estudios y en el deporte, sacándonos de los malos vicios que algunas veces se fueron inducidos. Saludos. 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 muy gracioso es que yo tenía un tío que da clases en el liceo y hoy en día yo también soy doceo gracias hola promo mi nombre es Zorela y quiero felicitar al liceo Juan José Rondón en su aniversario y de los cuales tengo muy buenos recuerdos entre ellos mis amigos y amigas que mantengo contacto donde quiera que estén de verdad les deseo mucha vida y salud y un beso a todos hola muy buenas saludos mi nombre es Raymond García y quiero felicitar a la unidad educativa Juan José Rondón sus 50 años de aniversario del cual formo parte de la promoción de 2011 es un liceo es una casa de estudios que definitivamente me ayudó mucho a desarrollarme como persona e incluso profesionalmente fue un sitio donde adquirí muchas herramientas que sin duda alguna me sirvieron muchísimo para ser la persona que soy hoy actualmente soy el dueño de King of Kings aquí en Venezuela y RR White en Miami en Estados Unidos y desarrollo proyectos creativos no solo diseño gráfico sino también páginas web desarrollo de aplicaciones móviles y mucho más muchas gracias gracias y yo soy Jesús Gómez la persona que empezó a grabar este video de la promo 2010 y bueno convoqué a varias personas para este tipo de videos sin embargo pocas atendieron al llamado sin embargo sin resentimiento con los que no pudieron gracias Franklin gracias Jesús gracias Egan de la promo 2010 2011 y 2012 agradecidos con quienes tuvieron la disposición de hacerlo y bueno si llegaste hasta este punto y te ha gustado este video hazme lo saber con la señal de costumbre este material lo revisé con mucho cariño para llegarle a la nostalgia a mis compañeros a quienes se encuentran distribuidos en todo el mundo desde España hasta Sudamérica desde Ecuador México Colombia Perú Chile Argentina también y bueno gracias por dedicarle unos minutos de tu tiempo a ver este material si te ha gustado también compártelo con otros ex compañeros tuyos del Liceo Juan José Rondón y bueno que les puedo decir muchas gracias a todos así que otra cosa si quieres ver más de lo que he hecho durante estos meses y este proyecto que comencé hace 4 años tengo una lista de videos aquí en este canal la cual pudiera ser que te interese y espero que puedas disfrutar yo soy Jesús Agustín Gómez soy Agustín Gómez en todas las redes muchas gracias se me quiere Agustín Gómez Agustín Gómez